¡Cuidado! ¡Falto! ¡Yo ahí sobre todo! ¡Mira el tabú! ¡Ey! 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 Tiro mi flow, que es algo muy extraño Porque a estos dos yo le hago daño Yo soy el titán, él es el tetán Y este lo derrito como si fuera titanio Como lo hace, marca siempre las frases El titán que siempre muestra las clases A los alumnos que no aprenden porque son rebeldes Pero este muestra todos sus desenlaces Como lo hace el titán, el que todos lo miran y le dicen Se convierten en fan Como lo hacen, lo destruyo a los dos Como un titán, como si juegara al béisbol Este es el palo y esta es la bocha Pero se agrandó y a este le abrieron la concha Es como pasa, es como rebasa Y el titán que siempre los mata en cualquier plaza Un tit... Eh, Pizarro no te sirve contra mí Ya, 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 ya Ok, 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 ok Yo soy un titán, a su mente yo las limpio Porque tengo rimas enseguida, puro talento yo brindo Dice del titán, esto no es una plaza En la costanera te metiste al Olimpo Mira, así te vas a ir Solamente te digo con esta rima enseguida que yo acá brindo Dice que me derrite como titanio Es extraño que hermano yo te derrito como aluminio Más fácil Como siempre vos sos, tengo rimas enseguida Te digo vos sos crepós Y solamente te digo este la detona King Kong solo es un titán en el McDonald Ahí si puede ser un titán El loco no puede, no puede rapear contra Estelona y Kram Solamente te digo, te dejo descolocado Pasa final y Kobe queda asegurado Así, sí El asegurado te saco Vengo así, este es solo un toyaco Dice ser un titán Pero a los titanes hermanito lo deje para el pasado Y los pisé nuevamente Solamente yo soy el del Olimpo Vengo así y te encranio tu mente Lo que pasa que vengo así Tengo lindo que te saque smile Lo que pasa que vengo y así te echo ray Lo que pasa es un mosquito Y con goña y el pesito Me dice el gordo a mi Se te cae la caleta Pues también tiene las tetas Que no digas Lo que pasa es que te me polines Sosten para que no se te caiga Se me fue un poquito Lo que pasa es así la herida Tu mamá me agarra la verga Y la hace como una sativa Me da como si fuera un cogollo O como si fuera un bon marley Lo que pasa es que este Hace así, hace así Porque el culo le arde Y así se rapea Te muestro que vengo representante Ok, 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 ok King Kong me parece Hiciste un desastre No me arde el orto No me arde la verga de tanto que me la chupaste Solamente te digo esto se expande Me tiene tetas hermano Pero vos las tenés más grandes Entonces así te vas Y solamente en esta mierda te digo yo Levanto las voces Hablan de titanes Yo soy crono O sea que soy El padre de los dioses Así te vas a ir Este es el freestyle Vos tenés culota grande Que ahí lo meto al smile Mirá Así te vas a ir Te rimas enseguida Mi hermano te va a enseñar a fluir Solamente Ahora esto empieza Hablate de la milanesa Este es el smile La sonrisa Te voy con una brisa Y ahora te va a quedar la tristeza Entonces Así empieza Y solamente Lo hago con calma Y es así Como te voy a matar Y después te voy a flashear Porque eso Nunca lo vas a entender Y vos te sostene las tetas con él Que es como un alfiler Un plato hijo de puta Este te asusta Y ahí es como después lo va a entender Es algo muy raro Que te vuela el cráneo Lo mato a los dos Que vos sos crono Padre Te mato mi hermano Un perdedor Un perdedor Tres Dos Tienes perdedor o ganador Eh Perdedor Perdedor o ganador Es Perdedor 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 Eres replicas Ah, sale Smaid Ah Tira Ya me voy Ganador